Hola amigos, nuevamente los saludamos desde FiveFootball, donde esperamos sus suscripciones, que activen las notificaciones y sigan compartiendo nuestras historias. El día de hoy vamos a hablar de algunos futbolistas que han sido especialistas en cambiar de equipo, algunos jugadores que han vestido muchas camisetas alrededor de su país y también alrededor del mundo, unos verdaderos trotamundos del balón. Quiero empezar mencionando al futbolista uruguayo Washington Sebastián Abreu, el loco Abreu como era conocido, un verdadero trotamundos que vistió 28 camisetas diferentes en 11 países del mundo, un récord a nivel mundial. También fue destacado en la selección uruguaya, donde he recordado especialmente porque en el partido definitivo, en la definición por penales en cuartos de final de Antegana, decidió cobrar su penalti a Loparenka, picándola como lo llamaríamos en Sudamérica y logrando así la clasificación para Uruguay a las semifinales de dicho mundial. Un muy buen delantero con una prolífica carrera, ha logrado 435 goles hasta hoy, agosto del 2020, donde todavía juega y dirige el Boston River de su natal Uruguay. Nuestro siguiente jugador es el arquero alemán Lutz van Stiel, no tan conocido, pero que también es un verdadero hombre récord, con 25 clubes diferentes alrededor del mundo, además de que tiene la particularidad de que es el único que ha jugado en los cinco continentes y en clubes de las seis confederaciones oficiales de la FIFA. Incluso escribió un libro sobre esto, Imparable, Mis Aventuras como Trotamundos, refiriendo precisamente su trasegar alrededor del mundo futbolístico. Estuvo en 13 países, en destinos tan exóticos para el fútbol como Malasia, Singapur, Canadá o Namibia. Otro personaje que merece la pena que lo recordemos es el arquero inglés John Bull, además muy recordado por su forma curiosa para calentar antes de los partidos, que también era un espectáculo para el hincha. John Bull en total estuvo en 29 equipos, no lo consideramos récord por encima de los anteriores porque jugó en Escocia e Inglaterra, sobre todo, no eran parte de su carrera en equipos de las divisiones de ascenso. Particularmente vistió muchas camisetas precisamente porque no le gustaba ser suplente y prefería jugar en equipos de menor categoría, pero que le garantizara la titularidad y que pudiera jugar siempre. Entre nuestros compatriotas y en nuestro torneo también hemos tenido algunos especialistas en cambiar de camiseta. Puedo mencionar a Néstor y Palmira Salazar, el gran jugador vallecaucano, muy buen goleador, con suceso especialmente en el América y el Atlético Nacional, pero vistió en total las camisetas de 16 equipos diferentes y tiene el récord en el fútbol colombiano con 15 equipos diferentes de nuestro rendado. Lo acompaña del récord Wilson Cano, que también vistió la camiseta de 16 clubes diferentes, incluso estuvo en el São Paulo de la primera división alemana. Otro trotramundus de nuestro reinado es Wilson Carpintero, vistió la camiseta de 14 equipos en total. Es recordado como un buen delantero, con goles importantes, pero también especialmente por su forma particular de celebrar los goles, ya que iba hasta el vertical del arco donde había logrado convertir el gol e imitaba el movimiento de un pájaro carpintero para hacer un homenaje a su apellido. También tenemos colombianos que se han destacado en el mundo, como el chocuano Hamilton Ricard, que salió del Deportivo Cali y en total tuvo una prolífica carrera por 12 clubes diferentes en un total de 10 países. Un verdadero récord para nuestros compatriotas, con muy buen suceso especialmente en el bolo, en el Middlesbrough de la Premier League inglesa. También quiero mencionar a Mauricio Elmao Molina, un exquisito volante surto, dueño de una gran pegada y un elegante manejo del balón. Desperdigó su talento en total por 11 clubes de 8 países diferentes, verdaderos embajadores de nuestro fútbol en el mundo. Bueno amigos, esta era nuestra pequeña historia del día de hoy en FagFootball, un recuento de algunos futbolistas que han sido verdaderos trotamientos en el balompié. Esperemos que les haya gustado. Y como siempre, no olvidemos, hay que vivir la fiesta del fútbol en paz y por favor, seamos felices. Bye bye.